Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Rememberw2 y vamos a empezar con otro tutorial de regates, ¿vale? Esta vez le toca el turno a las 4 estrellas en filigranas o skills. Vamos a ir al campo de entrenamiento, pero antes vamos a escoger a un jugador, si me lo permitís, esta vez me toca a mí. Vamos a coger a uno de mis jugadores favoritos. Vamos a venir aquí, le vamos a dar al joystick derecho un golpecillo para ir al campo de entrenamiento, pero antes le vamos a dar otro para escoger ese jugador del que os estoy hablando. Teníamos la vez anterior escogida al argentino de Alessandro, bueno, para hacer esos pases y esos centros de Rabona. Bueno, vamos a venirnos ahora a la Liga BBVA, a la Liga Española, a mi club favorito, al Atlético de Madrid y vamos a coger a una joven promesa que está en el banquillo, ¿vale? En el juego, pero, bueno, pues yo lo he puesto como titular para que me aparezca aquí, ¿vale? Oliver Torres, especialidades, regateador, rasgos, clase, ¿vale? O sea, podéis hacer pases y centros de Rabona también con él. Y, por supuesto, 4 estrellas con la pierna mala y 4 estrellas en filigranas. Fijaros la edad que tiene, o sea, os lo recomiendo para el modo carrera, os lo recomiendo para todos los modos, pero lo triste y lamentable es que no lo incluyen en Ultimate Team. El año pasado no lo incluyeron, yo pensaba que esta vez sí, pero qué va, no lo han incluido en Ultimate Team. Así es que, nada, vamos al campo de entrenamiento con Oliver Torres y vamos a empezar por enseñar a hacer este salto de la rana, como lo llamo yo, Cuatemiña o algo así, como me dijeron en FIFA 13 que se llamaba. Bueno, seguro que te recibo más de un comentario al respecto. Yo lo sigo llamando salto de la rana, si os parece, ¿vale? Cada uno que lo llame como quiera. Bueno, este salto de la rana, como veis, bueno, se trata de zafarte del rival, pues, cuando te haga una segada, ¿vale? Primero, esto solo lo podéis hacer en estático, ¿vale? O sea, parados. Si el rival os hace una segada, pues os podéis ir de él con este salto, ¿no? Yo estoy intentando irme del portero, que es bastante, bastante más difícil, pero aún y todo yo lo veo poco efectivo y bastante chorrada. Como muchos puede servir para levantar el balón, para después darle una volea y tirar más fuerte, ¿no? ¿Cómo se hace este salto de la rana? Bueno, pues, fijaros, tenéis que el joystick derecho, hundirlo hacia adentro, ¿vale? O sea, pulsarlo como si fuera un botón, igual, igual. Y ya digo, esto tiene que ser en estático, ¿vale? O sea, parado. Os paráis y hacéis esta Cuatemiña o este salto de la rana. Bueno, el siguiente que os traigo es el sombrero de espuela. El sombrero de espuela ya es uno de mis regates favoritos. Este ya lo enseñé en ese vídeo tutorial que era los regates que más utilizo, ¿no? Que me pedís si es que hiciera y yo, pues, con mucho gusto lo hice. Este es uno de los regates que más utilizaba, sobre todo en FIFA 13, porque era bastante más fácil hacerlo frente al portero, ¿vale? Este año ha cambiado un poco y aunque se puede seguir haciendo, ¿vale? Que tengo más de un gol así, es bastante más complicado hacerselo al portero. Así es que si os parece, os digo cómo se hace, tenéis que, el joystick derecho, darle tres toques, ¿vale? El primero hacia abajo y los dos siguientes hacia arriba, ¿vale? O sea, abajo, arriba, arriba. Y os hará este sombrero de espuela. Lógicamente hay que tener en cuenta la posición, ¿vale? Para todos los regates, ¿eh? Lo explico con este, pero es para todos los regates. Si estamos en esta posición, el regate sería izquierda, derecha, derecha, ¿vale? O sea que el primero es hacia la espalda del jugador y los dos siguientes hacia donde esté mirando el jugador. Y bueno, este sombrero de espuela que es muy efectivo, ¿vale? El siguiente es el sombrero de espuela avanzado, ¿vale? El sombrero de espuela avanzado es lo mismo que el otro, lo que pasa es que el segundo toque, o sea, el primero que le dais hacia adelante, vais a tener que mantenerlo pulsado un poquito, ¿vale? Como medio segundito, ¿vale? Entonces sería atrás, adelante, adelante, ¿vale? O sea, tenéis que mantenerlo un poquito pulsado. Es un regate que es mucho más bonito que el sombrero de espuela normal, pero igual incluso os diría que algo más efectivo, ¿vale? Porque levantáis un poco más el balón, pero la verdad es que es más difícil de hacer. Por lo tanto, yo os recomiendo que primero tengáis mamado el otro, ¿vale? O sea, que primero sepáis el otro de memoria y una vez de que esto, pues ya podréis utilizar el avanzado. Bueno, esta finta para amagar, lo vimos la otra vez como se hacía, pero en estático, ¿vale? Ahora con cuatro estrellas lo podemos hacer en movimiento, el efecto es un poco más distinto, pero el regate se hace de la misma forma, ¿vale? Para hacerlo como lo estoy haciendo yo, para salir hacia la derecha, tenéis que echar el joystick a la izquierda y dar media vuelta hasta llegar a la derecha por la parte de abajo, ¿vale? Y nos saldrá esa finta de amagar y salir por la izquierda o por la derecha, ¿vale? Más, además uno de mis regates preferidos también, esta ruleta de cambio de sentido, desde esta posición sería arriba e izquierda, ¿vale? Lo que hemos hecho. Se hace, o sea, yo lo voy a explicar mirando hacia el portero, ¿vale? Desde frente al portero, sería arriba y luego derecha o izquierda, dependiendo del lado hacia el que queráis salir. Es sencillo de hacer, ¿vale? Lo que sí que igual es más complicado es la posición en la que estéis. Aquí, por ejemplo, sería, si lo haríamos así, sería arriba, izquierda, ¿vale? Aquí sería izquierda, arriba. Desde aquí sería arriba, derecha. Desde aquí sería derecha, arriba. Bueno, ya me he perdido un poquito, pero vamos, sería eso. Pero tenéis que tener en cuenta la posición en la que estéis mirando, ¿vale? El primero sería, digamos, de frente al jugador y el segundo hacia el lado que queráis salir. Bueno, este regate que os voy a mostrar ahora jode mucho, ¿vale? Es muy bueno, es muy efectivo. Además, es bastante sencillo de hacer. Necesitáis cuatro N-Skills y estáis viendo que estoy arrastrando el balón y después hace como un quiebro ahí total, ¿no? Una rotura increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Si os acordáis, en capítulos, en el primer capítulo de regates que hice, os enseñé a arrastrar el balón. Simplemente tenéis que echar el joystick derecho hacia la derecha y mantenerlo hacia la derecha, ¿vale? O hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, dicho esto, ahora vamos a hacer lo mismo, pero al joystick izquierdo le vamos a dar en el sentido contrario. O sea, ahora hacemos derecha y al joystick izquierdo hacia la izquierda. O si no, el joystick derecho hacia la izquierda y el izquierdo hacia la derecha, ¿vale? Y nos hace esa rotura que, bueno, que como podéis comprobar, es bastante efectiva, ¿no? ¿Veis el amago ese raro que hace el portero? Se la come, vamos. Más. Tenemos más regatillo y nos vamos a ir con eso, pues con uno de los nuevos, ¿no? En FIFA 14, uno de los nuevos regates de FIFA 14. ¿Veis cómo hace esa salida hacia la izquierda? Vamos a volverlo a hacer porque es un poquito rápido, ¿vale? Tenéis que darle ese cuartito de vuelta al joystick derecho y ese golpe al joystick izquierdo, ¿vale? Y nos hará esta salida en dos tiempos. Es efectiva, lo que pasa es que yo creo que es demasiado complicado de hacer para lo que realmente luego te puede llegar a funcionar, ¿vale? Bueno, ¿qué cómo se hace? Bueno, al joystick derecho le vamos a dar un cuarto de vuelta empezando desde la izquierda hacia arriba y al izquierdo un golpe en oblicuo hacia la izquierda arriba, ¿vale? ¿Qué lo queremos hacer al revés? Bueno, pues un cuarto de vuelta empezando por la derecha hacia arriba y al joystick izquierdo un golpe a la derecha pero hacia arriba en oblicuo. Bueno, la cola de vaca. Es que esto tiene tantas formas de hacerse en estático, ¿vale? Vamos a hablar de la cola de vaca en estático. Tiene tantas formas de hacerse que la verdad es que me resulta complicado porque uno va a decir, pues también se puede así, pues también se puede de la otra manera, claro. Se puede de un montón de maneras, ¿vale? Para Xbox pulsamos B más A y la dirección que queramos o pulsamos X más A y la dirección que queramos. Para PlayStation 3 pulsamos Círculo más X y la dirección que queramos o pulsamos Cuadrado más X y la dirección que queramos. También podemos darle dos toques en oblicuo hacia abajo en la izquierda o hacia abajo derecha, ¿vale? Para que nos salga esta cola de vaca que, como ya digo, tiene muchas formas de hacerse. Lo mismo nos va a ocurrir con este que vais a ver ahora, el toque de taconcillo, ¿no? Este que, bueno, que esto tiene que ser en carrera, ¿vale? Y se hace igual que, como hemos explicado antes, lo de los dos toquecitos hacia abajo que hemos explicado la cola de vaca, que era la cola de vaca. Nos saldrá en estático, pero si estamos en movimiento nos hará este toque. Pero también lo podemos hacer pulsando B más A o Círculo más X siempre que mantengamos el LT o el L2, lo mantenemos pulsado, ¿vale? Bueno, y poco más. Lo único que me gustaría recordar, ¿vale? Que un like para nosotros, ¿vale? Para todo el mundo que sube vídeos, es como un reconocimiento, ¿no? Y me gustaría que lo tuvierais en cuenta, que si os ha servido o os ha gustado el vídeo para recordar ciertos aspectos del juego y demás, pues que por favor le dierais like porque ya digo, esto ayuda un montón al canal, ayuda a que nos motivemos, ¿vale? Para seguir subiendo más y, bueno, sin más. Simplemente era decir eso. En estos regates de cuatro estrellas seguro que se ha quedado alguna pequeña finta, algún pequeño amago, estoy segurísimo, ¿vale? Porque tiene un montón de pequeñas variaciones el juego, ¿vale? Pero lo básico yo creo que está todo explicado. Lo que pasa es que luego ya digo, como los controles luego van a variar, ¿vale? Con cinco estrellas la cola de vaca se puede hacer incluso de más maneras. Así es que, bueno, yo lo dejo ahí porque creo que está explicado, yo creo que está todo explicado todo bien, ¿vale? Así es que nada más, chavales. Ya sabéis, como siempre, ahora os voy a dejar unos cuantos goles. Además, para mí ahora va a ser mucho más bonito, ¿vale? Hacer esto de los goles que ya tengo preparados. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! De FIFA fijo, es el mejor canal. Podrás ver todos sus goles por online. Y encima, ¿los ves mientras te hace un tutorial? Análisis de juego, experto en fútbol, ya lo ves. Eres bueno al FIFA, tú lo flipas, no mejor que él. Si vienes a este sitio, aquí vienes a aprender. Tutoriales REM, esto experimenta el top 10. ¡Yeah! Lo hacemos fuerte. Son tutoriales, tú te va de REM, es bueno siempre. Si no lo ves, yo lo sé, eres impertinente. Buscar ayuda, tienes dudas, él te la resuelve. Te enseñará a moverte, como el Gran Casillas. Si hablamos de FIFA, el REM siempre te la endiña. Cristiano Ronaldo, ¿sabéis? Tiene la espaldiña. Pues el innova más, él inventó la REM en viña. La clase de Zidane, al hacer una ruleta. Si le jodes como Materazzi, un cabezazo y te arrebienta. Todos sabéis, está claro, REM me representa. Con sus tutoriales, seguirá superando sus metas. Te golpea hasta el alma, como Pepe nunca falla. Jugando con Rogerio Zeny, pues marca gol de falta. Y esto solo ha empezado, no ha sacado todas sus cartas. En dos añitos en YouTube, es normal que lo parta. Como un club, Maradona, Futio, como Paco Gento. Como Torres o Raúl, en sus mejores tiempos. Como el Real Madrid, jugando a contrariento. Como el Tiki Taka, el Barça te deja sin aliento. Se curra todos los vídeos, se supera hasta con creces. Es un tío 10, eso lo sabe toda la gente. Mi agradecimiento queda en folio plasmado. Todo lo que me ha ayudado, esto es lo que se merece. Te cuento, hermano, que REM es como un ciclón. A ver qué nos depara en la nueva generación. Te digo en serio, que buenos vídeos ya se rifan. Te lo resumo en dos palabras, tutoriales y FIFA. Alguna que otra vez se ha animado a lapear. Y lo digo en serio, no lo hace nada mal. Pero porfa, REM, no me hagas la competencia. Porque como yo haga tutoriales, igual te dejo en evidencia. Que no, que no, que no. Que era broma, él me ha enseñado desde siempre a ser buena persona. Y no le hago la pelota en serio, digo lo que hay. Siempre me ayudaba, comentaba y me dejaba un like. Espérate, yo le tengo mucho aprecio. Haberle conocido, para mí es un privilegio. Lo digo en serio, este tío es como Dios. Representa fútbol, tutoriales, él es el mejor. Es un joie de legenda. Oh la la, Ronaldinho, il met des roulettes. Oh la, enfoiré, oh la, enfoiré le but qui l'a mis. Oh la la, la, la. T'as mis, il me sombrero de ces gens, la belle. Oh la, mais c'est indescriptible. Il est super beau, il est super beau le but qui l'a mis. Avec Ronaldinho. Oh la la. Eh mais là, je peux rien dire, il est trop, trop bon sur lui. Ladies and gentlemen. Ander Squad. Thumbate danser. Legitimo. Legend de lecura. Check it out, y'all. What, 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 is it? J-I-N-A-M-A-R. Ander Squad. Ander Squad.